La María como se río, el Señor no la defraudó. Grupos musicales de Gata de Gorgos, Albaida y Alboraya han sido los ganadores este año del Festival de la Canción Vocacional. Una edición especial ya que se cumplían 40 años desde el primer festival musical vocacional que se celebró en la diócesis de Valencia. 27 grupos y coros tanto infantiles como juveniles participaron en esta jornada cuyo objetivo es disfrutar juntos como iglesia de un día de convivencia, oración, fraternidad y canto, en esta ocasión bajo el lema Según tu Palabra. En la categoría de niños el primer premio fue para la canción Jesús Según tu Palabra del grupo Dama de Azul de Gata de Gorgos. El segundo premio fue para el Colegio Claret de Sativa y el tercero para los niños de catequesis infantil de Nuestra Señora de la Asunción de Albaida. En la categoría de jóvenes Cuerda y Viento el grupo Coro Parroquial Juvenil de Albaida obtuvo el primer premio con la canción Contigo. El segundo y tercer premio fueron para el grupo Querajito Mene de los Juniors de Tabernas de la Veidigna y el Coro Totustus de San Miguel y San Sebastián de Valencia. En Jóvenes Instrumentación Libre el ganador fue el coro de la Parroquia Asunción de Nuestra Señora de Alboraya con la canción Tu Palabra es Camino y Verdad. El segundo premio recayó en el Colegio Inmaculado Corazón de María de Valencia y el tercero en el grupo Anima Mea también de Valencia. Todos los ganadores volverán a interpretar sus canciones el 19 de mayo en la Iglesia de Santa Catalina, tras la Eucaristía que tendrá lugar a las seis de la tarde con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas. Una jornada que este año la Iglesia celebra el 12 de mayo y que ha sido trasladada en la diócesis de Valencia por coincidir con la fiesta de la Virgen de los Desamparados. ¡Gracias!